Hola, mi nombre es Alejandro Sánchez y antes de que termine el año les quiero hacer una invitación muy especial. Comencemos juntos este 2020 con cinco subastas espectaculares que no se pueden perder. El mes de enero llegará con muchas emociones para nosotros y para ustedes, ya que tendremos piezas que causarán gran interés. El 15 de enero comenzamos con la subasta especial de mobiliario francés, en la que seleccionamos solo lo mejor, finas tallas en maderas nobles que visten todos los espacios con un toque elegante y clásico. El estilo Luis XV es uno de los más representativos, estos soportes tipo cabriolet lo hacen más orgánico. El estilo Enrique II con estas tallas fuertes y grandes en madera lo hacen con más fuerza un espacio y bueno, vamos a tener muchísimos más. El 22 de enero celebraremos una excelente subasta de joyería y relojes, en la que se subastarán piezas de oro, plata y piedras preciosas, incluyendo diamantes, esmeraldas y zafiros. Los coleccionistas de alta relojería querrán estar aquí, pues tenemos una vasta sección de relojes de las mejores marcas a nivel mundial. El 28 de enero tenemos la subasta de libros de exploradores y viajeros, mapas, vistas, ciencias y religión. Esta selección es todo un deleite para los coleccionistas y exploradores, amantes de los relatos e ilustraciones de los artistas viajeros. Además, una pieza que destaca por su importancia histórica, la primera edición del origen de las especies de Charles Darwin, una pieza que no puede faltar en tu colección. Morton Subastas es referente nacional e internacional en cuanto a arte se refiere. El 30 de enero del 2020 tendremos una subasta de obra gráfica y fotografía, ideal para aquellos que han decidido comenzar su colección de arte. Tendrá la oportunidad de adquirir obras tomadas por los lentes de los fotógrafos mexicanos de mayor renombre, además de las piezas que los coleccionistas buscan en nuestras subastas. Por último, recuerden que las subastas de oportunidades seguirán ofreciendo sábado tras sábado todo para la decoración de tus espacios interiores y exteriores. Tenemos mobiliario y mucho más. Todos los sábados a las 11 de la mañana en Cerro de Maica 115 y a nuestros clientes de Sadi Carnot que siempre nos acompañaron en la Colonia San Rafael, los esperamos en Cerro de Maica. Bueno, no me queda más más que despedirme y a nombre de Morton Subastas queremos desearle una feliz Navidad, un próspero año nuevo y nos vemos en el 2020. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!